Bienvenida a nuestro pueblo Claro que sí Bienvenida El gusto que da en tener protección para las familias Hoy en su visita, mi familia está recibiendo este apoyo Quiero agradecerlo profundamente Primero tenemos que apoyar a los que menos tienen Que como madre de familia entiendo perfectamente la importancia de tener una vivienda digna Y por eso me he apresurado y me he aprontado Y he tocado las puertas que he tenido que tocar Y podamos tener más vivienda para ustedes